¡Mini, cariño! ¡Te has despertado! ¿Qué te pasa? ¡Mini, niña! ¡Pero cuántas lágrimas! ¡Ah! ¡Mini, cariño! ¿Qué ha pasado? Por eso llorabas, mi amor. Estás malita. Te saco de la cuna y lo limpio. Voy a quitar esta colcha y la llevo para la lavadora. Y ahora pongo la cama limpita. Y ya puedo acostar otra vez en ese que queda. ¡Ay, qué malita estás, mi amor! Espérame un momentito, que ahora viene mamá. Bueno, chicos, pues ya habéis visto qué malita tengo a Mini hoy. ¡Pobrecita! Así que creo que es la ocasión perfecta para que estrenemos el maletín médico de Mini Mouse. Y mirad qué chulo es el maletín. ¡Me encanta! Pero lo mejor es que viene con un montón de accesorios para que cuidemos de nuestros bebés cuando están malitos. Venga, chicos, voy a sacar todas las cositas y vamos a ir rápidamente a curar a Mini. Aquí tengo el maletín médico, mirad qué monada, la solapa de arriba con purpurina, la imagen de Mini y los lunares. Y este maletín nos abre por delante. Tiene truco. Tengo que abrirlo por aquí detrás. Entonces, voy a guardar todo el material médico. El otoscopio para mirarle los oídos. El termómetro para poder mirarle la temperatura a ver si tiene fiebre. Una jeringuilla para ponerle una inyección o una vacuna. Un vendaje. También unas tiritas que ahora mismo tampoco nos hacen falta, pero mirad qué bonitas son. Estas de Mini y estas de Daisy. Cierro el maletín y cojo el estetoscopio para empezar con la revisión. Y mirad cómo mola, porque tiene luces y sonidos. Venga, chicos, vámonos a curar a Mini. Mini, chiquitina, ya estoy aquí. Te voy a hacer un pequeño chequeo, ¿vale? Todo bien. Voy a mirar a ver si tienes fiebre. Aquí tengo el termómetro. A ver, cariño, aquí te pongo el termómetro debajo del bracito. Ya está. No tienes fiebre. Y te voy a mirar los oídos. A ver, este oído. Está bien. Y el otro. Bien también. A ver, mi niña, que te toco la barriguita. Uy, te duele, ¿verdad, mi amor? Yo veo que te duele por aquí. Uy, mi chiquitina. Por lo que veo tienes un virus, cariño. Por eso te duele la barriguita y por eso has vomitado. Así que mamá te va a traer el suero para que no te deshidrates. También agüita. Y te voy a cocinar arroz. Te dejo aquí con tu muñequita. Tu bebé llorón favorito. Y ahora vuelvo, cariño. Mini, chiquitina, ya estoy aquí. No te has dormido, ¿verdad? A ver. Bueno, parece que no hemos tenido ningún accidente. Pues mira, te traigo agüita y también el suero. A ver, Mini. Te voy a dar primero un poco de agüita. Muy bien. Y ahora el suero. Que te va a venir genial para reponer todo lo que has perdido. Pero que campeona es esta chiquitina. Muy bien, cariño. Ya verás que rápido te pones buena. Y ahora a descansar un poquito que yo te voy a preparar el arroz. Bueno chicos, pues ya estoy en la cocina. Y le voy a preparar a Mini un platito de arroz blanco. Que le va a venir súper bien. Para subiros el tomacal. Pongo la olla. Cojo el paquete de arroz. Y echo un poquito. Así. Echo un vasito de agua. Y lo pongo todo a hervir. Ya tengo el arroz listo. Así que se lo puedo servir en su platito. Mini, ya estoy aquí. Te traigo tu comidita, cariño. A ver, pequeñita. Que hoy te dejo comer aquí en la cunita. Porque estás malita. Te pongo el babero. Y aquí tengo tu platito de arroz. A comer. Cariño, no te entra. Venga, un poquito más, mi vida. Bueno, estás malita, ¿verdad? Pues nada, lo dejamos. Te quito el babero. Y ahora que ya has comido, te voy a dar este jarabe. Estas gotitas. Para que ya no vomites más. Una. Y dos. Muy bien. Voy a dejar en la mesita las gotitas. El suero. Y el agüita. Tapo a mini. Y a descansar, mi niña. A ver si cuando te levantes. Ya estás bien. ¡Gracias!